si estás viendo este vídeo es porque seguramente tienes el gran dilema de si comprar el iphone 13 o el iphone 13 pro aquí voy a resolver absolutamente todas tus dudas pero de entrada te voy a decir este es el que deberías de comprar ponte cómodo porque ya comenzamos vamos a comenzar con el aspecto físico y es que el iphone 13 pro tiene unos bordes de acero inoxidable que sí hace que se vea un poquito más elegante que el iphone 13 pero tiene unas desventajas que nadie te quiere decir sin duda alguna la principal desventaja de este dispositivo es que en el momento en el que tocas los bordes ya vale ya no ensuciaste ya dejaste todas tus huellas y la verdad es que se empieza a ver un poquito sucio y además de que si a ti te gusta guardar tu teléfono en la bolsa compartido con algunas llaves o con algún otro objeto es muchísimo más sensible y puede que se raye con mayor facilidad en cambio el iphone 13 al ser un material de aluminio no presenta este problema con las huellas y además es mucho más resistente en caso de que juntes las llaves o algún otro objeto si lo tuyo es tener un montón de aplicaciones abiertas déjame decirte que el iphone 13 cuenta con 4 gigabytes de memoria ram mientras que el 13 pro cuenta con 6 gigabytes de memoria ram para que lo vayas evaluando y sepas que aquí tus aplicaciones van a estar corriendo de una manera un poquito más fluida una diferencia física que notamos de manera inmediata es sin duda alguna el tema de las cámaras y es que el iphone 13 cuenta con dos cámaras una que es la gran angular y otra que es la ultra gran angular mientras que el iphone 13 pro cuenta con tres cámaras siendo así el tercero un teleobjetivo y además cuenta con el famoso sensor lidar también es importante que sepan que hay un pequeño mito donde se cree que las versiones que no son pro no cuentan con el nuevo modo cinemático lo cual es completamente falso también hay otro mito que dice que los estilos fotográficos no están disponibles en las versiones que no son pro lo cual otra vez es completamente falso en el tema de las cámaras como ya te había mencionado además de contar con un tercer lente en las versiones pro tienes la opción que con el lente ultra gran angular vas a poder tomar unas fotografías macro a tan solo un centímetro de distancia del objeto que quieras tomar logrando resultados tan increíbles como los siguientes que es básicamente una fotografía tomada exactamente a la misma distancia sin embargo una es tomada con el iphone 13 pro y otra con el iphone 13 ahora pasamos a la pantalla y algo que tienes que saber es que el iphone 13 pro cuenta con una pantalla de hasta mil nits mientras que la iphone 13 cuenta con una pantalla de 800 nits pero esto qué significa esto sólo significa una cosa y es que si tú eres una persona que le gusta estar fuera de casa y estar utilizando tu dispositivo en el momento en el que el sol está pegando al máximo vas a poder ver muchísimo mejor la pantalla con esos 200 nits de diferencia en el iphone 13 pro hablando de la pantalla llegamos a uno de los puntos que podría ser el verdadero deal breaker entre estos dos dispositivos apple presentó un sistema llamado pro motion lo cual significa que los dispositivos pro van a tener una tasa de refresco de hasta 120 hercios lo cual significa que al momento en el que tú estés moviendo el dedo con mayor velocidad vas a sentir que fluye muchísimo más rápido y al tiempo en el que tú estás haciendo el movimiento mientras que el iphone 13 tiene una tasa de refresco de tan sólo 60 hercios lo cual significa que si yo te presto el iphone 13 pro por una semana y de repente te lo cambio por el iphone 13 vas a sentir que tus movimientos en la pantalla son un poquito más lentos pero eso sí es casi imperceptible ese tipo de movimientos de la pantalla si los pones frente a frente en cambio si pones una cámara lenta a grabarlos ahí es donde vas a notar una pequeña diferencia hoy hoy y aprovechando que ya conoces un poquito de estos dos dispositivos déjame aquí abajito en los comentarios cuál te gusta más y cuál te gustaría que fuera tu próximo celular y si a ti te gusta que tu teléfono no pese tanto te tengo la noticia que el iphone 13 pro si se siente mucho más pesado que el iphone 13 a pesar de que éste pesa 238 gramos y el iphone 13 pesa tan sólo 173 gramos realmente no es mucho la diferencia en cuanto a tema de números pero te puedo decir que éste se siente demasiado demasiado ligero mientras que éste pesa mucho más por el tema de las cámaras y ahora sí vámonos al grano este cuesta 790 dólares mientras que éste cuesta 999 dólares los links te los voy a dejar aquí abajito en la descripción en caso de que quieras adquirir alguno de ellos y antes de que acabe este vídeo te tengo que decir dos cosas más punto número uno y es que ambos dispositivos empiezan desde los 128 gigabytes sin embargo sin embargo las versiones pro pueden llegar hasta un terabyte de almacenamiento en caso de que a ti te guste grabar vídeo en 4k y máxima resolución podría ser una muy buena opción mientras que el otro dispositivo que es el iphone 13 tiene un almacenamiento máximo de hasta 512 gigabytes si a ti te gusta el tema de variedad déjame decirte que el iphone 13 podría ser muy buena opción ya que cuenta con el color blanco con el color azul con el color rosa con el color rojo con el verde o midnight o también está la opción de starlight entonces tienes una gran variedad para poder elegir tu favorito como conclusión te puedo decir que si tú eres una persona dedicada al tema de fotografía de vídeo o de creación de contenido definitivamente vete por la versión pro pero en caso de que tú no te dediques a nada de eso te recomendaría que te fueras un poquito más por el tema del 13 además de que te vas a poder ahorrar un poquito de lana y si te gustó este vídeo ya sabes que puedes suscribirte picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla si tienes alguna duda la puedes dejar aquí abajito en los comentarios y dime tu opinión tú cuál te comprarías al final de cuentas el iphone 13 o el iphone 13 pro espero que tengas un excelente y maravilloso día no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y desde este lado de la cámara dime Hector G les dice bye